Hoy te traigo las selecciones que para mí son las favoritas para ganar el Mundial. ¡Ay, ay, ay! Eso sí me interesa. Argentina, papá, la albiceleste con Lionel Messi, pinta para grandes cosas. Desde que ganó la Copa América, Argentina ha mostrado un excelente nivel. Tiene buenos jugadores, buen técnico y tiene Messi, que va a jugar su último Mundial y todos van a ayudarlo para que pueda levantar la Copa. Argentina tiene un grupo relativamente fácil en el Mundial. Se enfrenta a Arabia, a México y a Polonia, por lo que buscará acabar en el primer lugar para consolidarse como uno de los favoritos para levantar la Copa en Catar. Brasil es otra de las selecciones sudamericanas que es favorita para ganar el Mundial. ¡Eunos garotillos quieren su sexta Copa del Mundo! Brasil tiene un equipazo y no se veía tantas estrellas juntas en la Canarinha desde el 2002 cuando fueron campeones. Gabriel Jesús, Rodrigo, Paquetá, Richarlison, Neymar, Vinicius, puros cracks. La verde-amarela la tiene un poquito más fácil en fase de grupos ya que se enfrenta a Serbia, a Suiza y a Camerún. Igual tienen que estar concentrados porque un empate o una pérdida por ahí y se les complica todo. Otro rigo es candidato a todos y es la selección de Francia. Los franceses han tenido algunas bajas, pero a pesar de esto tienen un equipazo y serán comandados por estos dos hombres, Karim Benzema y Kylen Mbappé. Pedazo de jugadores. Los galos tienen un grupo muy similar al del Mundial de Rusia 2018. Se inventarán a Túnez, a Dinamarca y a Australia. Ahí debió estar Perú. ¡Te odio arquero bailarín! Y como en todo el Mundial no podía faltar la poderosísima selección de Alemania. Alemania siempre es así. No tiene un balón de oro o una bota de oro entre sus jugadores, pero siempre dan la talla y siempre complican a todos. Como dice la frase, el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses. Juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Así que ni se les ocurra descartar Alemania. Los germanos están en el mismo grupo que Japón, Costa Rica y España. Y como último candidato tenemos a España. ¿España? Pero si no han convocado ni a David Ejeda ni a Sergio Ramos y encima tienen a 20 jugadores que recién van a debutar en un Mundial. No sea malo. Tranquilo, hater, ya lo sé. Pero si algo le sobra a esta selección es talento y compromiso. Luis Enrique es un gran técnico y está a muerte con los jugadores que ha convocado. No creo que sea loco para convocarlos a algo tienen que tener. Si el conjunto español quiere pasar de promesa a realidad, tendrá que tener un gran nivel en fase de grupos, donde jugará con Japón, con Alemania y Costa Rica. A ver quién acaba en primer lugar en ese grupito. Y para ti, ¿quién se llevará a la Copa del Mundo? ¿Acaso Francia será bicampeón con Mbappé y Benzema? ¿El aire de la rosa de Guadalupe pasará por Messi y hará que levante la anciana Copa? ¿España sorprenderá como en Sudáfrica 2010? ¿O Brasil a ritmo de samba levantará su sexta Copa del Mundo? No te olvides de dejar a tu selección favorita en los comentarios y nos estamos viendo en un próximo video.